La idea es, la verdad que ir a visitar varias poblaciones o tribus, digamos, de comunidades de pueblos originarios huichis, que es una de las segundas etnias más numerosas del país en este momento, son aproximadamente 40.000 personas en todo el impenetral chaqueño, que es una sola zona de bosque seco, más que nada, la gente en general piensa que el impenetral chaqueño es una selva húmeda, y en realidad es un bosque, antaño era bastante tupido de árboles espinosos. Los aborígenes huichis o los pueblos originarios huichis son los únicos que quedan en el país, digamos, cazadores de recolectores, y el gran problema que hay en este momento en las comunidades huichis es que, aparte de haber perdido su idiosincrasia y toda su cultura, o gran parte de su cultura, están perdiendo un alto porcentaje, digamos, del bosque que los sustenta. Sí, gracias a Dios hemos conseguido bastante medicamento con la colaboración de varios laboratorios, y lo que llevamos es básico, o sea, tratamos de llevar para las patologías más prevalentes, como por ejemplo, infecciones en este caso ahora que estamos en invierno, infecciones respiratorias, antitérmicos, analgésicos, antibióticos para niños y para adultos, antiparasitarios, llevamos profilácticos. Sí, la situación de esto seguramente va a durar muy poco, lo más importante que vamos a tratar de hacer es hacer un análisis situacional, en mi caso, hacer un análisis situacional de los niños, un control de crecimiento y desarrollo, que con tareas mínimas, o sea, con un control de peso, talla, y un control simple, se pueden diagnosticar casos de nutrición, nutrición crónica o aguda, y se pueden diagnosticar otras patologías que son muy prevalentes en esta etapa del año, como la bronquiolitis, bronquitis, neumonía. Gracias.